Y será el honor de los atletas marinas, el líder de tiempo, en esa esquina, un lindador concentrado como uno de los mejores dentro de esta edición, el rocker Amy Ritchard. Y no podía faltar el brutal plazón de la luneza, el símbolo, en la esquina canadaria, el decalizador de lindadores técnicos, el verdugo. ¡Vámonos! 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 Llegando como compañero a un lindador de amo lengua, el decroger Pánico. ¡Vámonos! Y abre la posición, apreciando un balmazo del referente provincia, sindático, hacinado y político sobre el fin, con fin. Y no podía faltar el hombre obligado de la esquina, catebrático, el jefe, y con parante con el cualquiera, el que sigue, y el rey, el más feliz. Televisa presenta para ustedes, como siempre, la mejor lucha libre del mundo, desde la monumental Arena Coliseo. Ahí están los contendientes listos para iniciar esta tremenda competencia. Adelante, Miguelito Linares. Gracias, amado, muy amable. Amigos de Televisa y de la supercadena Galavisión, un placer saludarlos desde esta Arena Coliseo, el viejo embudo coliseíno, aquí en las calles de Perú 77, enclavado en uno de los barrios tradicionales de la gran capital azteca. La lucha de parejas, lucha en relevo sencillo para ustedes. Aparece Pánico, frente al símbolo. El candado al cuerpo, candado a la cabeza, ahora por parte del símbolo contra Pánico, es una lucha de rudos contra rudos. Por un lado el símbolo, haciendo pareja con Baby Richard, y en la esquina contraria, Pánico, con el verdugo. Actuando como referis en esta contienda, Ram Davis y el pompín. Aquí tenemos a Pánico, castigando al símbolo. Se lo lleva la lona de esta manera. Estamos en el amanecer de esta lucha, es la primera caída, para ustedes amigos de Televisa y de la supercadena Galavisión. Bueno, pues aquí aparece Pánico, frente al símbolo. Este luchador Pánico, nacido en León, Guarajuato, el hijo de Manuel Robles. Ahora castiga el símbolo, verán ustedes. El tirante al brazo, una presa de muñeca ahí, por parte del símbolo, jalando del cabello ahí, Pánico. Le reclaman sus necios procederes, los referis, Grand Davis y el pompín. Cuidado con este duelo, porque es de rudos. Vamos a ver en qué termina todo esto. El gesto fiero de Pánico, un candado al brazo, se lleva al símbolo. Este símbolo, alumno del carnicerito, el ex campeón welter del Distrito Federal y ex campeón nacional welter el símbolo. Verán ustedes, un candado ahí al brazo de Pánico. Rive, japoré, es del símbolo. Parece ser que también jaló del cabello. Es lo que le indica ahí Grand Davis. Está molesto el símbolo. Bueno, el que empezó con las rudezas fue precisamente Pánico. Así que, ojo por ojo y diente por diente. Aquí tenemos ahora el relevo, parece David Richard, ante el Verdugo. Uno de los tres bucaneros, este Verdugo. Ahora lo encontramos sin sus hermanos, sin el hombre Bala y sin el pirata Morgan. Mayor tonelaje de este luchador, el Verdugo. Para ustedes la fortaleza, haciendo gala ahí de su fuerza, el Verdugo contra Baby Richard. Hoy no tiene a su pareja Master, ni tampoco al mestizo. La gran tercia de los rockers, los amantes y el rock and roll. Hoy está solo también Baby Richard. El toque de espaldas que intenta Baby Richard. Se gira perfectamente ahí el Verdugo. Vean ustedes el puente. Aquí tenemos ahora el toque de espaldas. Una rana ahí por parte del Verdugo. Se sale bien Baby Richard. Tratando de luchar dentro de lo que marca el reglamento. Pero vean ustedes, ante Pánico, esto no puede ser posible. Haciendo ahí gala de los recursos prohibidos. De todo lo ilegal, pánico. Aquí lo tenemos abajo, en la tarifa de protección. Poco a poco está llegando la gente a esta arena Coliseo. Hay buena entrada ya, sin embargo. Pero sigue llegando gente a este embudo coliseíno de Perú 77. Aquí tenemos el toque de espaldas que intenta el Verdugo contra Baby Richard. Andado invertido. Una zancadilla y se lo lleva la lona Baby Richard. Vamos a ver el público reunido en esta arena Coliseo. ¿Por quién se inclina? ¿Por la pareja del Verdugo y Pánico o por Baby Richard y el símbolo? Aquí tenemos el relevo. Aparece el excampeo nacional, Welter, el símbolo. Tuve una lesión terrible. Hace algunas veces este luchador, el símbolo. Aquí está de regreso nuevamente. Se lleva con este derribe a Pánico. Hay más con el aje. Parte de Pánico y del Verdugo. Aquí está jalando del cabello el símbolo. Le llama la atención el referí. Le da a ustedes hacia su esquina. Como Dios le da a entender. Aquí tenemos ahora el relevo. Aparece el Verdugo. Una presa de muñeca. Un tirante. Ahí, martillo. El candado volado. La salida precisamente contra el martillo. El derribe llevándose ahí Baby Richard al Verdugo. Lo proyecta el Verdugo contra los esquineros. Aquí está estrellándose de fea manera el Verdugo. Golpeándose aquí en la tariva de protección. Tenemos al Verdugo. Ha entrado ya Pánico. Patadas voladoras. Contra Baby Richard y las patadas del símbolo. Sacando del cuadrilátero a Pánico. Aparece el Verdugo. Está subiendo en intensidad esta lucha. Está en esta primera caída. Dominando ahora el Verdugo. Aquí está proyectando contra los esquineros al símbolo. Vaya ahora el Verdugo. Vamos a ver que intenta. Aquí tenemos la rana invertida por parte del símbolo. Tres palbadas. La plancha hacia el centro del cuadrilátero de Baby Richard contra Pánico. Veremos que es todo para Pánico. Ahí queda en malas condiciones. Va Baby Richard. Aquí está castigando. Vean ustedes este castigo. A los brazos y piernas se rinde Pánico. Y aquí tenemos a los triunfadores. En esta primera caída. El símbolo. Y Baby Richard. Una primera caída que se han anotado de esta manera. El símbolo. Y Baby Richard en malas condiciones abajo. Aparece el Verdugo. Y vean cómo quedó Pánico. El hijo de Manuel Robles. Aquí tenemos la magia de la repetición. Vean ustedes. Aquí se lleva el símbolo. Al Verdugo. A la rana invertida. Aquí está el toque de espaldas. Aparece la plancha espectacular. Desde la tercera cuerda. Va por él Baby Richard. Un derribe. Estaba ya en malas condiciones. Pánico. Otro derribe terrible ahí contra Pánico. Ahí quedaba a modo. Vean ustedes. Se va primero al castigo a los brazos. Y ahora tenemos aquí el castigo a las piernas. Apoyando ahí el símbolo. Y todo para Pánico y para el Verdugo. Una primera caída para el símbolo. Y para Baby Richard. Por Televisa. Claro, por Televisa. Les estamos presentando la mejor lucha libre del mundo. Aquí se escucha ya el silbato para lo que será la segunda caída. Vamos a escuchar la crónica con el doctor Alfonso Morales. Adelante, doctor. Gracias a Miguel Hinares. Bien, señoras y señores. Bienvenidos. Aquí arranca con este tremendo Verdugo. De la dinastía de los piratas Morgan y de los hombres balas. Mientras tanto aparece el sensacional Panic. El hombre que viene de la Francia. El hombre que es un auténtico luchador espectacular. Poseedor de una impresionante comunicación. Así está castigando al símbolo. Y está desatado Pánico. Un hombre que le recordamos esas disputas frente. A Javier Llanes, el viveloz de la lucha libre profesional. Mientras tanto, aquí aparece Poncho Ramírez Pompín. Y así Pánico está tratando a este hombre. Y aquí está discutiendo Pánico con el gran David. En este momento solo hay una pareja que es verdaderamente extraordinaria. Dominadores en la escena y en la lucha. Siempre la versatilidad del ritmo. Estará de lado de los hombres que son rudos, rudísimos. Aquí al juego de cuerdas aparece el hombre. Que en la década de los sesentas fue un exponente del rock and roll. ¿Quién nos recuerda a Bill Haley? A Chuck Berry. A sensacionales grupos mexicanos como los hooligans. Y este Baby Richard desde ese entonces ya le gustaba la música del rock. El rock en español que interpreta muy bien este Baby Richard. Mientras que aquí castigan de una manera particular. A este símbolo. El símbolo que tiene unas mallas. Que tú recordarás Miguel Hinares que estas mallas las puso muy en boga Andrés Richardson Sangre Chicana. Pero él ya le puso, ya le puso ahí alguna innovación Miguel. Así es, muy parecidas estas mallas a las que usaba. Bueno a las que usa todavía Andrés Richardson Sangre Chicana. Con una ligera variante ahí en el costado, doctor Alfonso Morales. Lo que significa en el costado Miguel es que los Richardson tienen una franja roja muy angosta a los costados. Y no tiene esos cuadrados blancos y negros. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ray Richard también utiliza este tipo de mallas. Mientras tanto, este pánico vuelve a pasear su grandeza. Y vean este crush que fue definitivo. Y el centón en una interpretación muy particular de este verdugo de la dinastía. De Pirata Morgan y de los Hombres Bala. Este hombre es el más pequeño de esa dinastía. Y aquí tenemos a otro poseedor de una gran dinastía que es el sensacional Pánico. Que dice saludos hermanos de la super cadena Galavisión. Señoras y señores, con esta postal en el fondo les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. Claro que sí, aquí estamos, amigos de Galavisión. Pero esto para que vuelvan a vivir la emoción de esta caída. Dobinando ahí ampliamente ya el verdugo y pánico a Baby Richard y al símbolo. Hay diferencia notable en el peso entre Richard y el símbolo. Y este bucanero que aquí aplica este crotch contra el símbolo. Vean ustedes un centón al aguajardo. Ahí quedaba para los tres segundos reglamentarios el conteo de Pompín. Y vean ustedes a Pánico. Otro crotch. Ahora contra Baby Richard. El centón al aguajardo del verdugo. El toque de espaldas. Y los tres segundos que nos marca el reglamento. Y los triunfadores. El verdugo. Y el hijo de Manuel Robles, Pánico. Con la fuerza de la juventud. Los artistas que revolucionan tu mundo. Energía Alejandra Guzmán. Dinámica Microchip. Ritmo Sacha. Pasión Antonio. Esto se llama Éxitos Juveniles de hoy. Y es para ti. Rey siente a los ídolos que dominan tu mundo. Tu música. En este videocassette con 55 minutos de super explosiva emoción. Pídelo por solo 24.95. Y recibe gratis el audiocassette con 8 de los éxitos de esta importante colección. Ordena hoy mismo tu videocassette y recibe gratis tu audiocassette de los éxitos juveniles de hoy. Llama 1-834-TAPEL. El canal de las estrellas le tiene lo mejor del cine mexicano en su segunda función. Iniciamos el lunes, donde el mito y el misterio están presentes en la película La Noche de los Mayas, con Arturo de Córdoba y Estela Inda. El martes, vea los problemas a los que se enfrenta un médico en la cinta Tu Vida Entre Mis Manos, con Armando Calvo y Esther Fernández. El miércoles, está presente el drama y amor. En esta película, Amar fue su pecado, con Elsa Aguirre. El jueves, tenemos la acción y la aventura en la cinta El Zorro de Jalisco, con un gran reparto, Pedro Armendariz y Emilio El Lidio Fernández. El viernes, cerramos la semana con una estupenda película, La Otra, con la gran dama de México, Dolores del Río, acompañada por un gran reparto. Las noches de buen cine mexicano están aquí, a las 9.30 de la noche Pacífico, 11.30 Centro, 12.30 Este, en el Canal de las Estrellas. Aquí tenemos ya el llamado para lo que será la tercera caída. Esta es la definitiva. Adelante, Vago Septién. Gracias, Miguelito Linares, vamos a la tercera caída. La lucha se encuentra empatada, a una caída por bando. Baby Richard, símbolo. Verdugo y Pánico, están dominando la tercera caída. Todos son rudos aquí. Todos son rudos. Implacable. Implacable Pánico, ahí va. Otra. Se puede equivocar. Se equivocó. Y eso le puede costar la caída. Aquí está la venganza de los rudos, o de los más rudos, como usted quiera llamar. Estrellando en la unión de las cuerdas a Baby Richard. Duro contra Pánico. Despedazando a Pánico. Ellos saben que si acaban con Pánico, el candado volador. Un centón bárbaro en el cerebro. La agonía de Pánico. El tirante, con tijera corta. Pero aquí se mete el que no estaba convidado al desayuno. O al té de las cinco, como usted quiera llamar. Según sea la hora en que usted acostumbra a gasajarse. Por la mañana, o a las cinco de la tarde, como los ingleses. La Vuelta Española completísima. Y parece que Baby Richard y Símbolo se llevan la lucha. Pero va a ser peligroso porque ya descansó Pánico. Y aquí regresa. Ahí regresa Pánico. Algo así como la Cruz de Hipona. Que aplicaba su antepasado Sujicito. Una variante, desde luego. La salida. ¡Qué porrazo tan bárbaro de Baby Richard! La Hane. Las pasadas voladoras perfectas contra Pánico. Contra Hane. Pues algo así como un doble tirabuzón. Y se rindió. Se rindió Pánico. Se rindió Pánico. Y lo demás, pues... Puede ser fácil ya. La doble Nelson. Pero estas equivocaciones pueden cambiar completamente la decoración. Le aplica el crotch. ¿Qué va a hacer el centón? Y qué porrazo se dio en la espalda. Tres segundos. Tres segundos. Y los más rudos, los rudísimos o los menos rudos, ganan la tercera caída. Baby Richard y símbolo. Ahí los tiene usted. La gente llegando, como siempre, a la arena. Y Televisa lleva para ustedes, como siempre, la mejor lucha libre del mundo. Unas repeticiones aquí. Vamos a ver algo. Aquí fue la perdición. Ahí. Esos golpes terribles en la espalda, pues se pagan caro con el tiempo. Y aquí lo rematan. Y se acabó la tercera caída. De rudos contra rudos. Los grandes favoritos. Verdugo. Adriana ganó 777 dólares el mismo día en que recibió su talismán. El talismán de su suerte, cubierta con una gruesa capa de oro, le trae todo el poder de la pirámide y la suerte de sus sueños. Junto con el talismán de su suerte, usted recibirá completamente gratis una lectura personal basada en la posición de los astros en el momento de su nacimiento. Esta lectura extensa le enseñará lo que dicen sus astros sobre su suerte, el amor y su éxito en la vida. Ninguna otra persona en el mundo recibirá la misma predicción que corresponde a usted. Para tener buena fortuna, pida el talismán de su suerte y recibirá gratis la lectura personal de sus astros. Llame gratis al 1-800-453-2500 453-2500 453-2500 Repito, 1-800-453-2500 Manejar un Ford Ranger Fuertes y divertidos Ford Ranger Toda una aventura Manejar un Ford Ranger Directo desde nuestro México, este domingo en Cine Inmortales, del Canal de las Estrellas. Si eso fuera cierto, podría tener mi propio salón de belleza. ¿Y por qué no? ¿Y que nos suscribimos? Por patán, por medio de la presente, me permito comunicarle que es usted un estúpido, mediocre. Lo esperamos a las 6 de la tarde pacífico, 8 centro, 9 este, por el Canal de las Estrellas. Lo que pasa es que usted es una... Esta es la repetición de esta tercera caída. Hasta todas las voladoras ahí de Baby Richard. Un enganche, el derribe del símbolo contra Pánico. Una especie de medio tirabuzón. Bueno, ahí está precisamente el momento de la rendición de Pánico. Aparece el verdugo. Pero nada podía hacer ya en esta tercera caída. Para ustedes, una equivocación ahí de Baby Richard. Aprovechó perfectamente el verdugo para aplicar ese groch. Y así lo tenemos desde la tercera cuerda. Un centón muy al estilo del villano tercero que falla el verdugo. Y queda ahí para el toque de espalda de las 3 salvadas que nos marca el reglamento. Y se estaba anotando la lucha. Baby Richard y el símbolo.